Fernando me invitó a dar un taller de lo que es la gimnasia Botmer, que es la gimnasia que se enmarca en la pedagogía Waldorf, de educación física, y es un poco traer la experiencia de la educación física en las escuelas Waldorf a este contexto del sistema oficial y de tratar de convidar o encender a estos jóvenes con otra propuesta desde los juegos, las actividades dinámicas, las rondas que traemos, rondas cantadas, el tema de la imagen en los juegos. Así que bueno, es como compartir la experiencia. ¿Y qué es la gimnasia Botmer? ¿Qué características o aspectos trabaja? La gimnasia Botmer básicamente, así como muy puntual, es acompañar el proceso del niño, del ser, a que se encuentre en su cuerpo físico y de ahí irradiar hacia el espacio, tener la percepción del espacio y por tanto la percepción de otros. Es de a poco traerlo en su proceso como evolutivo, de llegar de sus cuerpos más sutiles a este envase que tenemos y de ahí irradiar hacia afuera y como, bueno, un poco la tarea de la pedagogía Waldorf, de que se puede encontrar con su destino, con su tarea en el mundo. Y la Botmer trabaja sobre las leyes del espacio, leyes físicas, leyes de punto y periferia, las nociones espaciales y, bueno, hay ejercicios específicos para cada edad, donde ayuda, según la edad del joven, a trabajar esa cualidad, en la que él está, su cualidad anímica, espiritual, con lo que está en su cuerpo físico, biológico. ¿Y cómo se conjuga con la educación física tradicional, si se la puede llamar de esta manera? Que en verdad es una mirada holística al ser humano, es una mirada más ampliada, no es solamente desenvolver el cuerpo físico, no es trabajar un contenido en el cuerpo físico, en crear las habilidades, sino que al contrario, que él pueda hacer, desarrollar sus habilidades, de sus talentos y de ahí, como tener sus propias herramientas a futuro. Contemplar otros cuerpos, digamos, y en ese proceso de encuentro, no solamente lo físico, sino hay algo más sutil que también está en el joven, en el ser humano, digamos. Por último, profesora, ¿hoy cómo se va a trabajar? ¿Cómo se va a desarrollar este taller? Vamos a empezar con una ronda rítmica, que todo es como despertar el cuerpo, uno puede hacer una entrada en calor de elongación y acá es traer el ritmo, una canción cantada, con ritmo, entonces, bueno, hay que coordinar todo eso, la palabra con el cuerpo, con un ritmo, vamos a jugar, y lo que quiero traer básicamente es el tema de la imagen, capaz que sean juegos que ellos ya saben jugar o que se pueden atraer, sino que lo que trae la diferencia es la imagen. Entonces al niño le pones como música y color al juego. ¡Gracias!